¿Sabes qué? Yo soy católico hoy en día, ¿no? Yo ahora soy católico. ¿Y antes? ¿Sabes? Usted sabe esa vaina, ¿no? Ah, porque después de todo este pedo te solicita el musulmán, ¿no? Voy a hacer la confirmación y toda la vaina. Voy a hacer la confirmación y todo, ¿no? ¿Estás en serio? Sí, sí. No te creo nada. ¿Va a hacer la confirmación en serio? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué estás? Porque va con la pasión de Cristo, ¿verdad? Sí, pero algo pasó. Fue desde la pasión de Cristo. Este marico va a ser como Héctor Elfader en cinco años. Ya vas a ver. La foto de ahí, Yankee, Spotify. Marico, ¿qué es eso? ¿Qué hizo? No la vi. ¿Qué es eso? Hay que buscarla, hay que buscarla para decir... Marico, búscala. El glow up cristiano tiene. No vale, pero marico, cada Yankee... Existe, ¿no? Existe. Cuidado, ahí se disparan los sonidos, ¿eh? Claro. ¿La foto de Yankee de perfil? No, pero ¿qué es eso? ¿El pasaporte? Marico, ¿de Yankee? Bueno, hay todo pano ahí. Parece una foto de Uber. ¡Parece de Uber! Está LinkedIn, ¿oíste? Está LinkedIn, ¿cómo se llama? Pero, ¿ustedes saben que...? Ramón Ayala. Ramón Ayala. O Raymond Ayala. ¿Ustedes sabían que el infierno no existe? ¿Solo el cielo? Solo el cielo. El infierno no existe. Marico, estoy súper... Mira, estoy súper curioso de esta etapa nueva tuya. Me parece interesantísimo. Es una en privada, pues, con ese problema. No, no, pero el infierno no existe. No, el infierno no existe en general. Pero el catolicismo es privado. No, no, no. O sea, es que tú lo caes en la mesa, pues. Por eso es que uno habla, pero no... Pero que existe, entonces, un cielo chino. Tú puedes... ¿Qué pasa nueva? Con esos suetercitos, sí. Pero, este... No, yo soy ahora católico. Pero primero tienes que pasar por las drogas. No puedes ser católico antes de pasar por las drogas. Sí, sí. Te tienes que... O llegar nivel de ahí yankee. Estás fumando marihuana. Fumando marihuana por ahí. Ramón, buscate aquí el... El infierno no es real. Ramón, buscate quién es el que dice eso, pero... Es que el infierno no es real. Coño, ¿qué se va a convertir como en fanbook? El infierno no es real. Quisiera entender eso antes de que me lo expliques. O sea, ¿qué piensas tú de eso antes de la explicación? Que el mal realmente no existe. Puede ser. O sea, que el mal es una idea que luego se perdona y... Todo el mundo para el cielo. O sea, que a pesar de lo que... Todo el mundo merece el perdón y por eso cuando te mueres siempre vas para el cielo. Y el cielo está lleno incluso... Porque Dios siempre te perdona. O sea, tú puedes estar por ahí en el cielo caminando al lado de San Joseín. Claro, es la misericordia de Dios. Porque todo el mundo perdona en verdad. O sea, Dios perdona siempre. Lo que yo estoy queriendo decir, porque ya me han empezado a corregir, es un ala del catolicismo asegura eso. Ok. O sea, que no es como que te tienen que meter miedo a propósito. ¿Me entiendes? Ok. Esas son las iglesias modernas. Es muy grandes. Hay mucha gente bajo el mismo paraguas. Pero bueno, ya... Pero eres opuso, ¿ya? Un saludo al padre Fuenmayor, que es el que me está... Adoctrinando. Y es la cadena aquí en el muslo. Hay comediantes muy, muy católicos. Ahorita, gringos. Steven Colbert. ¿Y Conan es católico también? Pete Holmes no es súper católico. Puede ser. Pero Colbert es dark. O sea, tipo, es un bicho ultra religioso. Ok. Y de hecho, cada vez que invita a Ricky Gervais, se arman unos buenos debates. Mira. Ricky Gervais me da poco la idea. Juan Pablo II dijo, el infierno del que se habla simbólicamente en la Biblia, simbólicamente, no se refiere a un lugar. Se refiere principalmente a un estado en donde estás totalmente excluido de Dios. Por eso existe la extrema unción. Por eso existe dentro del catolicismo que si tú de repente eres una persona que no eras creyente, pero en lo último suspiro de tu vida tú te arrepientes y reconoces la existencia de Dios, puede llegar. Pero, coño, qué mantequilla. Bueno, ¿qué pasó? Qué papaya. Eso es lo mejor. Pero tú no te estás muriendo. No, pero digo, o sea, tiene sentido, ¿me entiendes? Coño, pero está, está, eso es un medio, ¿cómo se llama eso? Un, cuando, cuando rompes el sistema. Pero eso va de la mano con el tema y con el hilo de Twitter que tenemos. Cuando la gente está a punto de morir. Un life hack. Ajá. Cuando la gente está a punto de morir, probablemente sentirá algunas cosas que. Mi papá le pasó eso. Se entregó a la religión. Mi papá era ser religioso y de repente empezó a hablar de Juan Pablo II un día para otro. Marico, ese viejo pargo. Eso me llamó mucho la atención. La verdad es que quisiera entender el cambiecito que hay en ese momento. Bueno, yo creo que es como que miedo. Marico, lo estás viendo de cerca. Usted sabe que el ser humano vive dos vidas, ¿no? El ser humano vive dos vidas. Escuchan esta vaina. A ver. El ser humano vive dos vidas. Ajá. La que vive al principio y la que empieza a vivir cuando se da cuenta que se va a morir. I'm going back to my school today.